¡Gracias! Hace muchos siglos en la tierra de Israel la gente estaba esperando un evento muy importante Ellos estaban esperando la llegada del Mesías y Abel que les había prometido Este sería un rey que les protegería y traería paz Tú eres la nube, tú eres el cielo azul, tú eres el ave abriendo sus alas Eres las flores, eres la luz del sol, eres la tierra recibiendo las semillas Y eres libre y tu corazón está abierto, y eres libre cuando tu mente es clara Mano en mano, amada hermanos, caminarán junto en conciencia plena Un día en el pueblo de Nazaret, una mujer joven llamada María tuvo una asombrosa parecida Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo ¿Quién eres? No temas María, soy Gabriel, el creador te ha elegido Pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús ¿Pero cómo es posible? Yo no soy casada El Espíritu Santo descendrá sobre ti, y el hijo que tendrás será llamado hijo de Dios Tu prima Isabel también está esperando un hijo, aún en su vejez Dios escuchó las plegarias de su esposo Zacarías, porque para Dios nada es imposible Soy la sierva del Señor, hágase conforme a lo que has dicho María aceptó el mandato, a pesar de que en esos tiempos las mujeres que tenían hijos sin estar casadas Eran arrojadas a un pozo o apedreadas Para proteger a María y al niño, el ángel Gabriel se le apareció a José, el prometido de María Le dijo que María sería la madre del Mesías y que cuidara de los dos José era un hombre bueno y sin prejuicios Después de unos días, María viajó a visitar a Isabel La paz esté contigo, salud María Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Desde el momento en que tu saludo llegó a mis oídos, el niño en mi vientre saltó de alegría Mi alma que magnifique al Señor, ya que puso sus ojos en la más humilde de sus siervas Y me dijo que todas las generaciones me llamaran Buenaventura Mis ojos se glorifican al mirar a la madre del Salvador El emperador romano César Augusto ordenó que toda la gente fuera a su lugar de origen para ser contados Hacia Belén se encamina María con su amante esposo Llevando en su compañía a todo un Dios poderoso Alegría, 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 alegría José y María viajaron a Belén Y a su llegada María ya tenía dolores de parto En el nombre del cielo os pido posada Pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es mesón Sigan adelante No les puedo abrir No sea algún tunante Venimos vendidos desde Nazaret Yo soy carpintero Yo soy carpintero De nombre José Ya se pueden ir Y no molestar Porque si me enfado Os voy a paliar Os voy a paliar Posada te pide Amado casero Por ser la princesa La reina del cielo No me importa el nombre Déjenme dormir Pues ya les digo Que no hemos de abrir José desesperado buscó y buscó un lugar donde pasar la noche Pero nadie les quiso dar posada Esa misma noche En las afueras de Belén Los pastores vigilaban sus ovejas Cuando un ángel se les apareció Y sintieron temor Hoy nos ha nacido un Salvador El Mesías del Señor Encontrarán el puente al pañales Acostado en un pesebre La estrella de David Lo que hará lugar del nacimiento Gloria a Dios en las alturas Y paz a los hombres De buena voluntad ¡Pastores! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos a ver al niño! ¡Vamos! ¡Pastores! Un corazón se amasó ¡Habas! ¡Sinco! Un corazón se amasó ¡Habas! ¡Por la!" ¡Por la:" Con las nubes, con las nubes, con las nubes, con las nubes ¡Y las pastaneras! Yo estoy muy triste, estoy muy triste, sufro mil Yo que tanto luché por transformar la cuarentena Y me transformé en cuarentena Y lo peor de todo Es que los humanos se volvieron más frágiles que nunca Y quieren ir a adorar al niño Porque ya nació ese niño Pero yo no lo voy a permitir ¡Ay! ¡Pero cómo le hago! Ya sé Los siete pecados capitales tendrán que funcionar mejor que nunca Primero Los tentaré con La soberbia Después Será La pereza Después Ya sé Mi favorita La gula La lujuria La avericia La envidia Y la ira Además de Buenota Soy muy mala Muy mala Me enteraron Que ya nació el vecino Los pastores Los pastores ya lo quieren y a ver Son sus cantos celestiales No sé callar Que desistan Yo lo voy a comenzar Y me sorprendí Y me sorprendí Yo me miré ¿Cómo no me miré Por qué no me miré Y me miré Y me sorprendí Más a la puerta Tú ven y me tocar Y me paraste Y me sorprendí Y mira, la noche ya no era oscura, era de luz y raudal Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos ya me miran Y con esta nena, me miran, me miran, me miran, la noche ya no era oscura, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán Ahora sí, manos a los pastores, provocaré una tormenta de fuertes truenos y rayos para que así sea más fácil tentarlos Cielo estrellado, de nubes negras serás ¡Relámpagos fuertes! ¡A los pastores, a sus peras! ¡A los pastores, a 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 los ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mira, aquí te presto mi rebozo dormilón para que duermas, duermas, tranquilón, mira. Me acomodas mi sombrero, para que luego me lo huela el viento. Está bien, está bien. Ahí está tu sombrero. ¿Alguna otra cosita? Cántame una canción. De esas meras que cantaba mi abuelita. Claro que te voy a cantar una cancioncita, faltaba más. A ver, ¿cómo era? Oh, sí, sí. Bartolomé duerme profundo. Y no pares de roncar. Que la noche es muy larga. Y nadie te podrá despertar. A ver. Ay, 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 se me pasó la pata. Ay, ay. Ay, me vienen estas. Me voy a esconder aquí donde nadie me vea. Yo voy a acercar. Despiértate, barto Bartolo. ¡Despiértate! ¡Pretante! ¡Manto Bartolomé perezosa! Yo diría perezoso. ¡Ay! Pero si mi madre me lo dijo. ¡Mija! ¡No te cases! ¡No te cases! Y algo es de bruta. Y me casé con este holgazán. ¡Ay! Pero, ¿cómo me arrepiento? ¡Ay! ¡No te enojes, Lola! ¡Te va a doler la panza de tanto coraje que te da! Y luego, pues me tuve que casar porque dijeron, ¡te vas a quedar cotorra! Porque pues este arroz ya no se cose el primer Ibor. No, pues no. ¡Cállate! ¡Que el tuyo ni se coció! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Y a usted quién es? Permítame presentarme. Yo soy Luz Belina. Sí, mi belleza es natural. ¿Pero qué puedo hacer? Pero déjame decirte que Bartolo anda diciendo que no va a ir a ver al niño. ¿Qué? ¿Qué? Además, también dijo, fíjate, 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 que tú eres re mala líder y re mala esposa. ¿Y quién no se deja mandar por ti? ¿Eso dijo? ¿Eso dijo? ¿Ese un azar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, espérame, Luz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cálmate, cálmate! Oye, ¿y por qué no lo despiertas con agua fría del pozo? ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Ay, fíjate qué casualidad! Mira, precisamente aquí traigo una cubetita. ¡Qué casualidad! A ver, otra cubetita. ¡Anda, ve! Está bien fría. Yo misma la enfríé. Digo, yo misma la probé. ¡Oh, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tanisca! ¡Aquí te cago! ¡Ahorita vengo! ¡Claro que sí! ¡Vete sin pendiente! ¡Oh! ¿Pero acaso estoy viendo a Dulcinea del tobozo? ¿Del qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, pues? ¡Oh! ¿Yo? Pues yo me llamo Francisca, pero me dicen Pancha. ¡Sí! ¡Pancha! 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 ¿Pancha? ¿Y si te digo panches? ¡Ah! ¡Está bueno! ¡No más porque me caes bien! Bueno, panches. Ah, pues fíjate que al lenguaje se te nota que la Lola te tiene mucha envidia. ¡Obvio! ¡Obvio! Tú deberías de ser la líder de los pastores. Porque tú eres mucho más bonita que ella. Casi, casi como yo. ¿Hazte creer? ¡Sí! ¡Pues es cierto! La verdad, soy guapa desde la cabeza hasta los pies. Me duele la cara de tan hermosa que soy. Y si supieras, me gustan mucho las letras. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Anda! Cuando venga Lola, dile, dile que tú te lo mereces y que tú eres la linda. ¡Ahorita que venga va a ver! ¡Ahorita vas a ver, vato! ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Ven pa' acá! ¡A ver, dime! Quiero decirte que hoy en adelante yo voy a ser la guía de los pastores. ¡Tú no puedes ser la guía! ¡Eres de repistada! ¿Repistada yo? ¡Sí! Y además, alzada y creída, te crece el último coco en el desierto. ¡Y me a cacahuate llegas! ¡Y me caes de mal! Y tú eres bien enojona, y tú te aguantas. Por eso yo voy a ser la guía de los pastores. ¡Y punto! ¡Dije que no! ¡Dije que sí! ¡Que no! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Ay! ¡Francísica! ¡Ya me tienes hasta un cacujote! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Mi cara me mojaron! ¡Ay, diятся! ¡Qué tanto me había peinado aquí! ¡Ay, lanita! Es el malvado Lucifer Ay, nanita Sí, soy Lucifer Y se tienen que postrar Ante mis pies Pues no los postramos ante tus pies Y no te tenemos miedo Y ahorita vas a ver Ah, sí Pues entrale ¿Tú y cuántos más? Espérame A ver, viejo Échatela 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 Tú mueres Tú mueres ¿Para qué tanta violencia, vieja? Aviéntatela tú Eres más valiente que yo Ay, mi cara Y si quieres más me avisas No que mucha salsa Tú y cuántos más ¡Bajo! ¿Qué? ¡Ven acá! ¿Qué? Eso sí que no se va a poder ¿Qué dijiste? Que ahorita voy Oye, Panchita ¿Qué traibas ahí en ese jarrito? Esta es agua bendita que me dio mi tata Ay, Panchita Yo he sido bien enojona Y gritona Y gritona Y, ay, ya no quiero ser así Y yo siempre he sido envidiosa Y soberbia Ni dispensas Y, vato Ya no voy a ser gritona Y enojona contigo Tampoco Te prometo Te prometo Que ya no voy a ser flojo Ya voy a ser El vato Que tú siempre has soñado Pero ¡Ay, nanita! ¡Lucifer! ¡Ay, Bartolo! Ya ven Por eso no me caso ¡No me caso! Irale otra vez sentadota Así ¿Cuándo vas a alcanzar la gloria? ¡Ay! Pues si la gloria quiere verme Pues que me venga a ver aquí Desde que nos separamos de los demás Tú no has hecho otra cosa más que quejarte Pues tú tienes la culpa Que me traes que y subele para arriba Que bájale para abajo Que caminale para adelante Y que regrésate para atrás No, pues así, pues, ¿cómo? Ya me duele todo mi hermoso cuerpecito ¿Todo el cuerpo? Pues tienes un dolor muy grande Mira, mira, algo brilla Ay, no, yo ya te dije Que yo ya no me levanto de esta peña No hay nada en el mundo mundial Que me mueva de aquí Son monedas de oro ¿Qué no? Son joyas ¿Qué no? Son diamantes No No los agarres Yo los vi primero No, yo las encontré allí Estas monedas y joyas son mías Yo no salgué ahí Son mías Claro, son mías Todo este imperio es mío En fin, yo no sé por qué pierdo el tiempo con ustedes ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí Que desde hoy para adelante Ustedes van a ser mis empleadas Así podrán verme disfrutar de todo mi imperio Mis camellos Mis caballos Mis burros Mis elefantes Sí Mi adorada soy La serpiente ¿Verdad que sí, cariño? Y todo Para que no vayan a ir a ver al niño ¿Niño? ¿Qué niño, tú? No vas a ir a ver al niño ¿Te quedas aquí conmigo? ¡Hazte! ¡Hazte! ¿Qué? No, ni qué no Tenga, señor Señorita Aquí tiene Señorita Si me hacen el favor Usa aunque él siga que le hagan el favor Pero espérate, espérate Mira, mira Úsalo Úsalo, mira qué bonito Ya le dije que no Ándale, no No te arreglo ¡Calmán desmontes! ¡Qué bonito está! Yo siempre he querido tener un collar La encina de bonito ¡Qué chulo se va a ver el pescuezo de mi borrega! ¡Ay, pero! ¡Híjole! ¡Qué inculta eres! No gana uno para vergüenzas contigo Ya a ti lo dije Que eso no es para el pescuezo de las borregas Eso es para el pescuezo de una... De una burra Sin agraviar a la presente ¿Burra yo? ¡Oh, oh, 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 oh! Pues déjame decirte, pastora inculta Que aquí La única que está discutiendo con una burra Eres tú ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Como tu amiguita se aceptó el collar Se queda conmigo Y no va a ver Al... Ese bocoso Tranquil, tranquil, doña Lucy Mire, ya que usted es una sabelotodo Pues entonces vamos a hacer un trato usted y yo Si usted me adivina el nombre de mi amiga Pues entonces nos quedamos Pero si no Pues entonces nos vamos Todos felices y contentos ¿Y tú crees que yo tengo tiempo para esas cosas? Ah, pero bueno Esta es la suerte Pero Dame una ayudadita Porque hoy es una noche tan Pero tan aburrida Dame una ayudadita mejor Ok Su nombre empieza con J Y solamente son seis letritas Jo Se Fina Ah Ah Casinta No Juventina Cinturita Cinturita de gallina Mmm Juana la cubana No Jovita ¿Cómo los tamales? Mi comida favorita No 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 Justina ¿Qué no? Ah Juvencia No No Ya Ya Por la muerte tu madrecita chula Dime ¿Cómo se llama tu amiga? Ay pues se llama Gelipa ¿Gelipa? ¿Te llamas Gelipa? ¿Para servir a Dios y a usted? ¿Acaso me quieres ver la cara de tonta? Y si le grito Y no me hagas esa carota A mi amiga no le grita Porque si no Me va a hacer este de enojar Ahora está con insultos Pues como te explico cariñito Déjame Pero ahorita como te explico A tu amiga no solo le grito También le pego Así me gusta Que me tengan miedo Ya le dije que a mi amiga no le No le No le No le grita Ni le pega Ahora va a ver Oye ¿Qué le pasa a Don? ¿Se está desinflando? No Se está pegando Oye ¿Por qué no me dijiste que Que estaba sentadota? Ahí Ahí va ¿Marce? 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 ¿Abrazos, Marce? ¿Marce? 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 ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay! 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 ¡Tenemos mucha hambre! ¡Ay, sí, sí! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Acuéntense! ¡Ya mero llegamos! ¡Ay! ¡Me da! ¡Me da! ¡El soporcio! ¡El soporcio! ¡Me dan ganas de comerme unos tacos! ¡Ya me estoy muriendo de hambre! ¡Mira, se me anda pegando el ombligo con el espinazo! ¡No se preocupen! ¡Les traje unos frijolitos bien rete buenos! ¡Ay, qué bueno! ¡Que hasta se van a chupar los dedos de tan buenos que están! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que trajiste de comer! ¡Mis niñas tienen mucha hambre! ¡Muchas gracias! ¡Sí, tenemos hambre! ¡De nada! ¡Siéntense! ¡Ahorita les sirvo! ¡Ah, no! ¿Por qué están bien despeinadas? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala soy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despeinadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despeinadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despeinadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Despeinadas! ¡No se las vaya a comer el cucuy! ¡Vamos a ir a ver El Salvador! ¡Que ha nacido hoy! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Sí! 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 ¿Y hasta dónde va? ¡Ah, pues yo voy a una fiesta! ¡Allí sí va a haber barbacoa! ¡Barbacoa de pollo! ¡Barbacoa de borrego! ¡Barbacoa de chivo! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Y mole también? ¡Sí! ¡Arco iris! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Negro! ¡Blanco! ¡Vamos! 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 ¿Y va a haber tortillas? ¡Ah! ¿Qué digo tortillas? ¡Torretillotas hechas a mano! ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¡Se me antojó una pellizcada! ¡Ay! ¡Permíteme tantito! ¡Ay! ¿Tú dijiste? ¡Tú dijiste! ¡Si no ha llegado! ¿No ha llegado quién? ¡No! ¡Que si no va a haber hígado para comer! ¡Oh! ¡Sí! ¡Va a haber hígado y muchos dulces más! ¿Y va a haber chocolate? ¡Sí! ¡Va a haber chocolates! ¿Qué digo chocolates? ¡Chocolatotototes! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y también dulces de coco! ¡Colaciones! ¡Galletas de animalitos! ¡Mmm! 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 ¡Yo las invito! ¡Nada más que digan que Lucifer Fernández las invitó! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a ver al niño! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con esas traviesas tienen más que suficiente. Yo voy a tener de tomar. ¿Verdad que sí? ¿Y qué va a haber de tomar? Te estoy diciendo que va a haber pulque, champurrado, atole con pilosillo y mucho, pero mucho pulque. ¡Vamos! 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 Y hablando de barbacoa, déjenme decirle que va a haber unos muchachotes, buenotes, así fuertes o tototototes, que todos se van a pelear por ti. Y si tú eres casada, tu esposo nunca se enterará que le hiciste de chivo los tamales. ¡Ah, no! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Escúchame! Piensa como soltera. ¡Ah! ¡Ah, sí, señor! Así me gusta. Pues, como te decía, en la fiesta va a haber unos muchachotes fuertes o tototototes, fuertotototes, así como menos así, tototototes, que todos se van a pelear por ti. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos, yo tengo mucha comida. Miren, yo tengo unas piernas de pollo muy buenas. Bueno, las piernas de pollo no te las discuto, pero lo de buenas hay a cada quien. ¡Ay! Yo no me refería a esas piernas de pollo. Mira, yo me refería a estas hermosas. ¡Ah! Y sobró, estas piernas de pollo no tienen a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estoy harta de comer frijoles! ¡Frijoles en la mañana, frijoles en la tarde! ¡Ya estoy harta! ¡Quiero comer barbacoa! ¡Sí! ¡No mudimos! ¡Ay, ya! ¡Vamos! Yo las invito. Preparen sus cosas, por favor. ¡Está bien! ¡Haré el sacrificio! ¡No más, déjenme en peligro! ¡Ah, sí, sí! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Yo también voy! ¡No me quedo! ¡Está bien! ¡Toma el trojo! ¡Vean nomás! A ver, pues junten sus cosas. ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Trojan a uno! ¡Y todo por favor! ¡Sí! ¡Y todo por favor! ¡Sí! ¡Troja! 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 en mi cola. ¡Vámonos! ¡No sabré! ¡Vámonos! Es mejor que digan aquí corrió, que aquí murió. ¡Vámonos, Lucifer! ¡Ay, Miguel! ¿Qué creía más? Chaparrito. ¡Vin a impedir que le hagas daños a las pastoras! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú y cuántos más? ¡Y mira cómo tiemblo! ¡Esas alas de pollo no me asustan! Bueno, prepárate para pelear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Dios! ¡Ay, se me anda moviendo el silicón! Espérame. ¡Es muy rápido! Espérame. Deja agarrar. A ver. No debía haber comido tantos tamales. Espérate. De acuerdo. ¡Pasito, le voy a ganar! El bien siempre triunfará hasta el mal. Y hoy no es la excepción. Pastoras, síguense en su camino. Vayan y adoran el niño. Esta noche va a ser muy especial porque el rey ha nacido. ¡Bien! 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 Y un caballito en la ciudad, y un caballito en la ciudad, y un caballito en la ciudad, y un caballito en la ciudad. El camino que lleva a Galén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de su ron Rapoponcon, rapoponcon Ha nacido en un portal de Belén Le traemos oro porque es rey Porque su rey nos extenderá por toda la tierra Y no tendrá fin También te traemos incienso por divinidad Porque también eres el hijo de Dios El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Y por último le traemos Mirra Por su naturaleza humana Por las heridas que su cuerpo ha de recibir Y la sangre que ha de ramar Por el perdón de los pecados Ha nacido en un portal de Belén Pajarito que cantas Junto a la fuente Cállate que mi niño no se despierte Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la laguna Duérmete lucerito De la mañana Los pastorcillos a Belén Colmesurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Aire, que alegres Aire, si volverá Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, 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 de, de, de Y las pastanuelas